Te acompañamos desde el primer rumbo que le diste a Tom Tito. Estuvimos junto a tu empresa cuando hubo problemas con la carga. En menos de lo que dura una chispa, estuvimos para ayudarte a construir todo desde cero. Cuando hubo un problema, tuvimos una solución. Rumbos Seguros. 50 años a tu lado.